Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo más y en esta ocasión vamos a seguir con el segundo episodio del capítulo número 4 de Battlefield, el mensajero. Veníamos de todo el mundo, inocentes, arrogantes, valientes. Pensábamos que la guerra sería nuestra... Vamos a ir directo al grano porque ya escuchamos esta parte, así que... Vamos, directo nomás. A Loki venimos. A ver... Tengo que ver cómo atravesar las líneas de los otobados. Ah, estos son otobanos, no son. Vale, vamos. Qué rayos eso es un tipo de... Mantén para usar prismáticos. ¿Y para qué? ¡Estoy bien! P sitt university, ¡estoy bien! No, es justo la parte. No, es justo la parte. No, 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 no. Kamo personas, nunca nos vamos a hacer. No, 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 no. Ahora, aquí quiero usar casquillos Si puedo Darles Eso no me lo esperaba ¿Qué es lo que pasa? vamos a ver si puedo destruir ese cañón de ahí pues eso sería una muy buena una gran ayuda para el pelotán vamos a hacerlo a lo grande y así y y y ¡Vamos! ¿Qué? ¿Cómo no le di? ¡Mierda! ¡Ese coche! ¡Uh! ¡Toma! ¡Uh! ¡Mierda! ¡Me hicieron la bimbo! ¡No! 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 ¡ Ah, tenía que llegar acá Lo estaba mirando como enemigos Ahí me queda uno, así que mejor tomo esto Oh, no puedes, ¿qué pasa? Así es Oh, pierdo Era bastante obvio que iba a perder balas Si estaba tirando casquillos Oh, no puedes, ¿qué pasa? Mierda, no le di ni una Así estamos Carga, 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 carga Carga, 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 carga ¿Qué mierda es esto? A ver, por lo visto no salen más Ya con esa al menos tengo Aquí tengo que Pum Ah, no, sí le mandó un tiro Joder, podría haberme matado Pero no lo he hecho No, ya he visto que no, joder Buen tiro Sí, bueno, lo vi ahí parado Y entonces Yo Todas las líneas están cayendo Lo que yo pensaba B-Shop Informe al puesto de retaguardia De que avanzamos Oiga, no se preocupe Puedo arreglarme Cabeza abajo, arma arriba Evite zonas descubiertas Entendido Entendido Ok Debo llegar al puesto En retaguardia No habrán Armas aquí Por esto Tal vez Os digo No lo sé Un caballo Un momento ¿Dónde están todos? ¿Puedo irme a caballo? Pero no sé Soy un blanco fácil en caballo No, no me gustan Los que no lo sepan Por el mensajero Posición aliada perdida Hemos ordenado fuego de artillería Para cubrir la retirada a la playa Bombardeando aldea Y fuertes periféricos ¿Pero qué? Van a bombardear Con los que está Técnicos de mierda Bombardean su propia posición Para cubrir la retirada Ahora sí que no es Siento caballo Vámonos Técnicos de mierda Uh, tan pesada Mierda ¿Ya llega la artillería? Mierda Lo siento caballito Por traerte a este lugar No debería haber hecho eso Porque te vas a morir Debo llegar allá A ver ¿Dónde está? Ah, mierda Whitehall, novedades de retaguardia Comete eso Que mal por el Que mal por el Que mal por el Que mal por el Se supone que tengo que ayudarle a defender este lugar o que? Que mal por el 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 Asaltar un fuerte en solitario? Y yo llamé idiota a Foster Que mal por el Todo lo clásico Y aquí les voy a estar dejando videos sugeridos Listas de reproducciones y cosas así Y ahí abajo está mi canal para que se suscriban directamente Y ahora sí sin más que decirles nos vemos hasta un próximo video Chao que estén bien Chao que 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 Chao que